Los psicólogos aseguran que el cuidado de la salud mental de los niños y niñas en medio de la pandemia es fundamental. Por esta razón indican que es importante promover actividades físicas para los menores en las casas. Los padres de niños y niñas pueden adecuar actividades en espacios reducidos y rutinas de juego para contribuir con la salud mental de los menores de edad en medio de la nueva realidad que se vive por la pandemia y hacer que disfruten el estar en el hogar. Podríamos desarrollar por ejemplo una prueba de obstáculos en casa con los artículos materiales que tengamos en ella como cojines, sillas, palos de escoba en donde ponemos al niño a pasar por estos diferentes obstáculos, sea arrastrándose, sea saltando, sea girando. Los terapeutas aseguran que el cambio de rutinas y el hecho de no salir con frecuencia ha afectado el comportamiento de los menores que pueden mostrar síntomas de depresión, angustia, miedo e irritabilidad. Hay estudios que se han realizado en Bogotá y a nivel nacional donde dicen que aproximadamente del 75 al 80% de los niños han sido afectados en su comportamiento y en su calidad de salud mental. El llamado que hacen los psicólogos es para que los padres dediquen tiempo a las actividades físicas de los niños para entretenerlos y que la distracción permita que no se sientan aislados o encerrados. También es importante que los padres puedan lograr que sus hijos en algún momento de la semana tengan una herramienta de conexión con sus compañeros del colegio o compañeros de grupos deportivos en los cuales pronto estaban asistiendo antes del confinamiento. Esto con el fin de que ellos puedan seguir viendo a sus amigos. Con el eslogan Psicología para Todos a un clic de distancia, usted podrá conectarse los miércoles a las 7 de la noche a través de la página de Facebook de LifeSense para conocer más sobre cómo cuidar la salud mental de los niños y niñas en casa.